Música Bueno pues continuamos en este especial de alimentación, ya vimos como podemos incorporar las frutas en nuestra dieta diaria, pero ahora vamos a hablar de cómo iniciar una dieta saludable, cómo ir bajando esos kilitos de más y lo más importante en dónde lo podemos hacer y con la ayuda de especialistas en nuestra ciudad. Así que vamos a continuar con esta conversación con Cintia y Manuel de Metropolitan Clinic, gracias por de nuevo estar con nosotros, ahora vamos a hablar de lo más importante que es la dieta. Doctor, ¿por qué es importante tener un peso adecuado de acuerdo a nuestra estatura, nuestra complexión? Bueno, primero es importante tener un peso ideal o un peso adecuado como bien lo has dicho, porque esto aparte de hacernos sentir cómodos con la ropa, tú sabes, siendo mujer más aún, no sólo con la ropa y con el deporte cuando hagas actividad, sino que además el estar con sobrepeso o estar obeso es un factor de riesgo también para enfermedades, enfermedades muy conocidas como la diabetes, el problema del colesterol alto y eso lleva también a enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales, y eso es lo que hace normalmente que nosotros querramos tener un peso ideal y para eso es bueno tanto la dieta como la actividad física. ¿Sabe qué doctor? Que muchos de nosotros tal vez crecimos comiendo lo que nos dieron y tenemos ciertas costumbres ya de comer, que si el tamal, que si el pozole, que si las arepas y decimos, bueno, una arepa y un vaso de leche me voy a dormir, pero ¿será eso realmente saludable? Bueno, yo creo que una dieta ideal no es sólo el comer poco, yo creo que una dieta ideal es la que va a hacer que tus niveles, tanto de colesterol, de glucosa, tus niveles en sangre, de todo lo que uno necesita, estén en un nivel, en algo adecuado, ¿no? En un nivel adecuado, en un número adecuado. Tenemos aquí un platillo, doctor, que quisiera que nos mostre, bueno, nuestro camarógrafo si se puede acercar. Tiene arroz, pollo, vegetales y frutas. Esta es una porción, dígame por qué sería esta una porción adecuada. Bueno, esto primero es adecuado en el tamaño para una persona regular de unos 70, 75 kilos, ¿no? Segundo, es adecuado porque tiene carbohidratos, el arroz, se debe comer más o menos un 50, 60% de carbohidratos, si se puede, de granos, de granos completos. Segundo, no está mezclando, por ejemplo, tipos de carbohidratos como papa, pasta, sino uno solo, como el arroz. Luego tiene la carne, que es un tipo de grasa, en este caso, si no me equivoco, es pollo. Es una grasa, la mayor cantidad es de grasa insaturada, lo cual es bastante sano. Tiene también un poco de frutas y, bueno, los vegetales, ¿no?, que ya bien han hablado, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una buena porción y tiene las calorías y los componentes adecuados. Necesarios, o sea que en este platillo no es recomendable poner, por ejemplo, arroz y pasta y tortilla, porque ya sería la cabose, ¿no? Bueno, es que al mezclar las harinas vas a crear mucho más aporte calórico, ¿no?, lo cual va a llevar a que uno engorde y, bueno, también aumenten las grasas, al fin y al cabo. Y, bueno, ahora hablaremos con Cintia, que ella es la experta y nos va a decir cómo podemos iniciar un régimen alimentario para poder bajar de peso y mantenernos saludables. Cintia, cuéntame, ¿cuál sería más o menos la cantidad de calorías al día que alguien debe de consumir para poder empezar a bajar de peso? Sí, la cantidad de calorías de una dieta normal es alrededor de 2.000 calorías diarias. Para una dieta que sea para control de peso, por ejemplo, tendríamos que tener unas calorías muchísimo menor que eso. Nos basamos entre 1.500, 1.700 calorías por día para poder, entonces, considerar que estamos bajando de peso. Sí, eso es medio complicado. Tú sabes que cuando uno empieza a buscar una dieta, dices, ¡ay, contar tanta caloría! ¡Ay, no, qué dolor de cabeza! Si tengo que contar cuánto gano y cuánto gasto y, aparte, cuánto estoy consumiendo. Así es, sí. Cuéntanos cómo ayudan ustedes en Metropolitan Clinic a alguien que quiera bajar de peso. ¿Cuál sería el primer paso? Sí, Metropolitan Clinic tiene un programa muy interesante de control de peso. Hacemos una evaluación que es totalmente gratuita, primero, para que la persona esté consciente de lo que debe hacer y de cuál es el peso adecuado para su estatura y las medidas adecuadas para su estatura y para su complexión física. Luego, nosotros pasamos a ofrecer al paciente una dieta que es una dieta muy interesante, que se llama la dieta de la sangre, Judith. Es una dieta que ha sido desarrollada por un grupo científico basado en medicina holística, pero también con fundamento genético, donde se relaciona el tipo de sangre con el tipo de dieta, de manera que es muy personalizado. Eso me encanta, me encanta que menciones eso, porque a veces, bueno, uno está buscando empezar un régimen, vas a alguna clínica o con algún especialista y te dan la dieta que le dieron a la viejita de 60 años y a la jovencita de 15 años. Y eso no puede ser. Y uno de 20 y tantos, pues se queda como que en la mitad. Claro que sí, eso no puede ser, porque la dieta justamente tiene que ser adaptada, no solamente a las especificidades, a las circunstancias de la persona, a sus hábitos. Cada uno de nosotros tiene un hábito de vida diferente, tiene gustos diferentes, todo eso hay que explorarlo en el paciente. Y entonces elaboramos en Metropolitan Clinic una dieta muy personalizada que vamos evaluando además y vamos adaptando a cómo el paciente va perdiendo peso o va mejorando sus condiciones en los laboratorios. ¿Cuál sería la cantidad de libras o de kilos recomendables para ir bajando? Sí, mira, no más, no más de 3 a 4 kilos al mes, no más de eso. Que sería como un kilo por semana. Más o menos un kilo por semana es bastante pérdida de peso. De medio kilo a 750 gramos es más o menos lo ideal para una pérdida rápida me refiero. Luego tenemos que entender también que eso no es algo lineal o continuo, eso es algo, el cuerpo va haciendo cierta resistencia a esa bajada de peso tan rápida. Y a veces hacemos mesetas que es el momento en que la gente se frustra mucho. Y de esta semana no bajé nada. No bajé nada, aunque hice la dieta. Exacto. Entonces por eso necesitamos ayudas complementarias. Cuando estamos así necesitamos ir a consultas. Y aparte. Necesitamos el apoyo de toda la parte médica, ese apoyo para poder nosotros entender qué nos está ocurriendo. ¿Qué tan recomendable es empezar una dieta cuando el niño tiene, no sé, 7, 8 años? Sabemos que el problema de la obesidad en nuestra comunidad es muy grande. ¿A qué edad ustedes reciben pacientes? Ese punto es muy importante porque la obesidad infantil es uno de los problemas que en nuestra comunidad latina está terriblemente alta. La prevalencia de obesidad, sobre todo aquí en los Estados Unidos, por los malos hábitos alimenticios y la falta de tiempo de nosotras las madres para elaborar alimentos que sean saludables para nuestros hijos y sabérselos presentar. Pues es un problema muy grave acá. Nosotros recibimos pacientes de todas las edades. Muy bien. Nosotros tenemos nuestra consulta de medicina familiar a través de la cual evaluamos niños de todas las edades. Entonces allí ya podemos nosotros empezar a saber cuál es el peso que le corresponde al niño de acuerdo a su edad y de acuerdo a su estatura. Entonces para los niños lo importante es tener muy presente las madres que nosotras somos quienes les damos los alimentos a los niños. El niño puede pedir y le pueden gustar alimentos importantes. Pero si nosotros no le damos el dulce que quiere, lo podemos controlar. Exacto. Muy bien. Pues como ya vimos hay opciones a nuestra estudiada. En este caso Metropolitan Clinic ofrece este servicio que me parece excelente. No espere hasta el primero de enero para bajar de peso. No espere hasta el primero de enero para ponerse a dieta. Más bien llame al número que aparece en pantalla y contáctelos. Y más bien empiece yo diría más bien a cambiarnos los hábitos y a decidirse hoy voy a ser saludable, hoy me voy a ver bien. Es un estado de conciencia, es un estado de conciencia, es muy importante, es algo que debemos decidir en nuestra vida para nosotros y para nuestra familia. Exacto. Pues con estos mensajes de salud cerramos hoy Atlanta Latino en tu tele. Gracias a Tony, a todo el staff de Atlanta Latino y a nuestros invitados de hoy. Gracias Judy. Y por supuesto a Super H. Recuerden H Mart está en la ciudad de Doorville. Tienen una cantidad de productos y de alimentos tan tan saludables y a muy buen precio. Así que aquí los esperamos en H Mart. Gracias.